Hola, bebé Hola, bebé Hola, bebé El próximo viernes Amor, sí, yo sé que va bien Pero dime quién en este mundo no se ha equivocado Si hoy me dices, ven, lo dejo todo, todo por estar a tu lado Y estar contigo una sola vez más, aunque sea esta la última vez Aunque sea este último viernes Y estar contigo una sola vez más, aunque sea esta la última vez más allá Igual y de plano ya no quieres verme Pero déjame pensar de nuevo tu frente Igual y te pido, volvete a mirar Que el próximo viernes Igual y de plano ya no quieres Igual y de plano ya no quieres Voy a desaparecer, volviste a tus dudas Igual y de plano ya no quieres verme Pero déjame pensar de nuevo tu frente Igual y te pido, volvete a mirar La, 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 la El próximo viernes La, la, la la, la Ya, 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 ya El último, el último viernes Yes, 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 yes.